Me gusta que he logrado combinar, realizar profesionalmente aquello que me apasiona y que además me permite vivir de ello. París, una ciudad que he visitado muchas veces como turista, pero en la que nunca he tenido la experiencia de vivir durante una larga temporada. La Escafandra y la Mariposa, porque es una película absolutamente poética, muy bien rodada, con excelentes actuaciones, me genera una profunda emoción. El Compromiso con lo que hace, con aquello a lo que se dedica. Creo que son mis padres, porque muy jóvenes decidieron migrar desde España hasta México y salieron adelante pese a todas las dificultades y siguen juntos luego de tantos años y representan a los héroes de la vida cotidiana. Eugène Delacroix, por ese cuadro fantástico que se llama La Libertad guiando al pueblo. Y Diego Velázquez, por varios de los cuadros que están en el Museo del Prado de Madrid. Un libro que he leído muchas veces y al cual regreso con cierta frecuencia es La Guerra de Galio de Héctor Aguilar Camín, porque me parece que contiene una historia de un amor truncado y por otro lado la desgracia de la mala política en México y los resultados que eso tiene sobre la vida cotidiana de las personas. Me gusta mucho la comida italiana, porque hace unos años tuve la oportunidad de vivir en Italia y quedé encantado de la pizza, de la pasta. Disfruto mucho las especialidades culinarias italianas. Caminar de la mano con mi pareja en alguna de las muchas ciudades que nos encantan. La disciplina. El no haber logrado el balance entre los distintos aspectos de mi vida. La corrupción. No me gusta bailar y además lo hago muy mal, entonces procuro evitarlo para no hacer el ridículo. Probablemente me llevaría algún libro jurídico, es algo que siempre me entusiasma y es algo que me hace pensar y me hace reflexionar. Rodeado a mis seres queridos y en paz con todos los objetivos que me tracé en la vida. Me gustaría ser recordado como un buen profesor. La libertad es la posibilidad de ser uno mismo, la posibilidad de realizar los propios sueños y de darle el rumbo que cada quien prefiera a su propia, única e irrepetible existencia. Me gustaría saber. Me gustaría saber. Esto va a estar matando y te daré un recorrido. El recorrido de la tripode. Esa es la vida. Me gustaría ver si no puedes dejar que lo compara borde. Esa es la vida. Esa es la vida.